Lo que usted esperaba, arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres, ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, arocarbol, arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales, se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Yo soy mi primer amor, carrera 4K Santa Cruz. Mañana hay una carrera a las 7 de la mañana, tenemos que estar todas las mujeres, no importa la edad, en el Cambódromo Municipal, en el Octavo Anillo. En este programa de mi amiga Maricruz, yo soy mi primer amor, algunas correrán, otras trotarán, otras caminaremos, como es mi caso, pero estaremos todos en defensa de las mujeres, en la autoestima, en saber que valemos muchísimo y en estos programas estamos en cuestiones de prevención, para evitar más feminicidios, más maltrato. Estamos a las mujeres de todas las edades a que se manifiesten junto a nosotros, diciendo, Yo soy mi primer amor, yo me amo, me valoro y me respeto, merezco una vida feliz y libre de violencia, feliz de estar en mi tierra, feliz de contar con el apoyo de la Alcaldía de Santa Cruz, de la arquitecta Angélica Sosa y de saber que 10.000 mujeres van a ser parte de la marea fucsia. El Yo soy mi primer amor es un programa de prevención a la violencia que tiene voluntarias y trabaja en 6 de los 9 departamentos. A partir de las 7 de la mañana, en el Octavo Anillo del Cambódromo, las mujeres asisten con su polera fucsia. Al momento de llegar, le entregamos la gorra a Yo soy mi primer amor y al llegar a la meta, cada una recibirá la medalla diciendo, sí, juntas somos invencibles, la unión hace la fuerza, las mujeres merecemos una vida feliz. Bueno, la reunión, el ampliado que se ha llevado allá en Tarija, se ha sacado un voto resolutivo por la falta de seriedad que ha habido por algunos de parte del gobierno en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la ABC y el tema de aduanas, donde ellos se han comprometido a dar una solución, pero hasta el momento no se ha solucionado nada. Estamos dándole hasta fin de mes, donde ellos tienen que haberse pronunciado, porque caso contrario nosotros ya estaríamos entrando en unos paros o movilizaciones que serían por parte del sector transporte. El tema de seguridad, ellos se han comprometido, el viceministro de seguridad ciudadana se ha comprometido a venir a ver en las zonas rojas, la ABC se ha comprometido a sacar estos rompemueles, donde seguimos sufriendo asaltos, robos en las carreteras, no hay una seguridad en las carreteras, entonces ellos lo están dejando. Ahora en el tema de aduanas, tenían que haber solucionado de nuestros camiones remarcados, tampoco no lo están haciendo. En el tema de las cargas que vienen desde Arica con una declaración jurada, se ha presentado un proyecto de ley, en vez de darle una solución, la señora presidenta más bien ha objetado que ya no es necesario eso. Entonces todas esas situaciones nos están llevando a estas reuniones. La seguridad ciudadana no solo tiene que ver con tener más policías, no solo tiene que ver con tener más equipos de vigilancia. La seguridad ciudadana, si se sabe atender de forma integral, involucra a trabajar con educación. Y para nuestras autoridades locales, ¿qué están haciendo? El alcalde y el gobernador. Que se quejan de la plata, para hablar de valores no se necesita plata, sino voluntades institucionales para sentarse a trabajar y desplegar equipos para que hagan formación en valores. Se necesitan alianzas. Solo es voluntad política y veo que ello está ausente. Pero cinco años, sabemos que tiene buen discurso político y poca acción, así que le toca ponerse en acción, compañero Oliva. Usted tiene plata y lo único que hace falta para trabajar en valores, como he dicho y me ratifico, es voluntad. Haga su trabajo. Y nosotros lo que estamos planteando, con mucha humildad, es volver a sentarnos en la mesa. Vamos a, además, publicar nuestro estado de cuentas y lo vamos a hacer de manera periódica. Yo alguna vez lo dije y lo ratifico. Si alguien puede encontrar los recursos que faltan para pagar a los diferentes proyectos que están en ejecución y si logra que la fórmula entre ingresos y egresos y gastos iguale, nosotros vamos a ser los primeros en apoyar. Para nosotros la solución es traer recursos al departamento y para eso seguimos insistiendo, seguimos pidiéndole al gobierno que nos apoye y seguimos convocando a todos a actuar con responsabilidad en el momento en el que Tarija necesita de todos nosotros. Una, dos y tres veces. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Lo hacemos sin necesidad de que nos lo pida. Algunos puntos ya se han avanzado, por ejemplo, como del APS ya lo van a dejar fojaceros, es el artículo 4, donde favorece a la población. En ese sentido, ahora estamos esperando reunión también del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente, una reunión, ojalá seamos muy pronto convocados, donde podemos plantear el proyecto de modernización de Albarrancho. En ese sentido, ahora nosotros estamos aguardando, pero mientras mantenemos nuestra vigilia, ahora estamos preparando para el día lunes una movilización, seguramente por eso varios compañeros no se han incorporado a la huelga de hambre, porque están alistando a las bases, porque acá yo creo que vamos a funcionar con medidas de presión las autoridades. ¿Cuántos puntos de fondo, cuál es principalmente? Punto principal es financiamiento para agua y acantarillados. Segundo, ejecución de proyecto de Albarrancho, que ya tiene proyecto, y entonces yo creo que el APS ya tiene un avance, entonces seguramente, ahorita haríamos por dos puntos, pero seguramente vamos a incorporar también los otros puntos. Los concejales de oposición que andan desinformando a la población, indicando que debía ser gratuito, discúlpenme, van a llevar agua a los lugares que nunca han tenido, ni redes, ni agua, que siempre han tenido que comprar el turril de agua de particulares. En ese sentido, queremos informar a la población que no les informe, el alcalde ha sido bien claro, van a llevar a los centros de salud, a las unidades educativas, totalmente gratuitos, porque esa es la obligación de la administración. Anteriormente, tal vez no se ha hecho eso, por eso era la preocupación de algunos dirigentes de OTBs, distritos, de que el agua no se tenía que pagar para las escuelas de salud. Ahora el alcalde ha indicado que es totalmente gratuito. ¿Esta distribución, hasta cuándo se va a dar? Bueno, el plan de emergencia son hasta, son tres meses, yo creo que hasta finales de diciembre, y si persiste, yo creo que el consejo tiene la capacidad de ampliar el plan de emergencia. Le habíamos pedido a los partidos políticos que se abstengan, y puntualmente habíamos dicho, por favor, al movimiento del socialismo, se abstenga de pronunciarse por el sí o por el no para el referéndum de la carta orgánica. El día miércoles, el movimiento del socialismo se ha pronunciado que van a hacer campaña por el sí. Nosotros hemos querido constatarnos de que, evidentemente, si estaban inscritos en el Tribunal Electoral Departamental, hoy nos pasan la lista y, verdaderamente, están inscritos como movimiento del socialismo por la opción del sí. Dicho esto, queremos pedir a la población tener paciencia y poder decidir, y poder decidir acorde a lo que se está socializando desde la sociedad civil, la carta orgánica. Es decir, no lo vean como una suerte política a partir de que el movimiento del socialismo haya dicho que están yendo por el sí. ¿Por qué tenemos esta inquietud nosotros? El último referéndum de Estatuto Autonómico Departamental, como conoce la población, ha sido rechazado justamente porque se ha politizado, se ha partidizado, y tenemos el temor de que la carta orgánica corra la misma suerte. Desde el Centro Juan Azurduy, pero esta es una actividad realizada entre varias instituciones, el gobierno municipal, la red contra la violencia, como parte del programa del 11 de octubre, que es el Día de la Mujer Boliviana en honor a Adela Zamudio. Este es un evento que se llama Rally Jóvenes al Encuentro con Adela Zamudio. El propósito es convocar a muchas promociones de diferentes colegios de la ciudad para que participen en este rally. El objetivo del rally es que ellos puedan, al tiempo de divertirse, de competir y de ganar premios interesantes, reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la historia boliviana, reflexionar sobre los derechos de las mujeres, la no violencia contra la mujer, el respeto a la mujer, que creo que es muy importante que desde la juventud podamos ir cambiando estas actitudes de tanta violencia hacia la mujer. Son calificados por un jurado, y que los premios están dirigidos sobre todo a cubrir sus gastos desde la amplificación de su fiesta de promoción. Lo que usted esperaba, Arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres, ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo, y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, Arocarbol, Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales, se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.